Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio. Y el tema de esta ocasión es el de los pleitos en el equipo de ventas. O sea, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber peleas cuando se trata de equipos, porque bueno, la gente siempre está en su pinche idea. Y si hace las cosas con gente que no entiende qué pedo, pues bueno, ahí surgen los problemas. Entonces, pues bueno, aquí la cuestión es de que cuando se maneja dinero, siempre va a haber broncas. Y el tema de los esquemas de comisiones e incentivos para los equipos de vendedores, siempre va a ser un tema polémico. Por lo tanto, pues no hay un sistema que realmente haga felices a todos. Por lo tanto, aquí están algunos consejos que pueden mejorar el sistema de comisiones en su negocio. O por lo menos para que no te alarmen tanto de emoción. Olvídese de ser equitativo. Ese sería el primer consejo. Y es de a todos lo mismo. O sea, olvídate de eso porque, pues hay que ser justos, ¿no? Quien más te produzca, quien más te trabaje, quien más le eche ganas, pues es al que debes de premiar más. Si vas a tener al clásico huevón mantenido que quiere todo lo mejor sin aportar nada, pues que no chingue y que se vaya a chingar a otra parte, ¿no? Número 2. No te sientas mal si tienes que hacer un sistema especial para cada uno y que algunos sean distintos de los demás. Es difícil de administrar, pero cada quien, eso es evidente, se incentiva de diferente manera. Algunos necesitan los mismos, otros necesitan los regaños y otros, pues de plano los tehuacanazos o volver a nacer, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Número 3. Busca un sistema en el que se premie la siembra. O sea, revisa el ciclo de estacionalidad y busca a veces premiar por clientes nuevos y en otras ocasiones por cerrar tratos. Entonces, siempre hay que tener un sistema flexible dependiendo del giro, dependiendo del negocio, para que de esa manera tanto tu equipo se expanda y puedas tener nueva clientela como retener a los que ya te andan comprando. Número 4. Considera las cualidades del vendedor. Vendedor que se supera vale por dos y esto aplica en toda la vida, ¿no? O sea, quien se anda superando siempre va a mejorar o por lo menos no se va a estancar. Mientras que los conformistas o los que les viene valiendo verga, pues va a valer verga su vida y van a ser los clásicos que se van a andar quejando de... ¡Ay, pinche situación culera! Pues ponte a trabajar, güey. Ok, bueno. Número 5. Planea a largo plazo. Haz un plan de compensaciones a 5 o más años para que el vendedor pueda construir un patrimonio dentro de la empresa, se sienta motivado y pues no te andes renunciando a las primeras de cambio. Número 6. Capacita a tus vendedores, pero hazlos partícipes de la inversión. Que les cueste un poquito, así valorarán mejor todo esto, así pues se van a sentir parte de la empresa, incluso hasta fundadores de la misma. Y eso va a representar lealtad y con un poquito de lealtad, créanme que las cosas pueden funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Número 7. Motiva y premia la capacidad de tus vendedores. Número 8. Si se puede cambiar el esquema de compensación por facturación a compensación por utilidades, aunque sean brutas, esto contribuirá a que paulatinamente los empleados se vuelvan emprendedores. Es decir, más que buscar la venta ostentosa, pues hay que buscar la venta de calidad, lo que otorgue más utilidades, lo que otorgue más dividendos a la empresa. De esa manera, pues es obvio que al tener mayores beneficios, aunque sea menor la cantidad de ventas, espero que se entienda eso, pues sí va a ayudar a que la empresa de verdad crezca. Número 9. Acostumbra al vendedor a que, además de buscar facturar, también deberá asegurarse de que el cliente haya recibido lo que pidió en fecha y forma establecidas, con el precio pactado y sobre todo, que haya un resultado útil y de acuerdo a las expectativas del mismo. Número 9. Porque si vas a andar con que lo venden en otro tiempo o lo tenía planeado dar en un sitio y hora y a la mera hora resultó que en otro, pues no chinguen, ¿no? O sea, la gente te va a mandar al carajo, no les va a gustar la idea y se van a ir con la competencia. Entonces, ahí hay que ser muy insistentes, aunque se trate de México. Hay que hacer las cosas bien. Tantita madre, por favor. Bueno, tantita consideración. Ya, pobres. Pobre, disculpen la expresión. Número 10. No te preocupes si no resulta un esquema idóneo a la primera. Busca que tus vendedores participen en el diseño y luego ponlos a prueba. Observa los resultados y piensa que todo es perfectible, porque nada está escrito. No es de que la fórmula mágica que te funcionó ahorita va a funcionar después. Hay que ser flexibles, pero sí mantener la constancia del trabajo y la disciplina. Eso va a ayudar a que las cosas salgan bien y a que obtengas mayores ganancias y dividendos. Esperando que este contenido haya sido de su agrado, ya me voy despidiendo. Ahí nos solemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Sean felices, supérense, sean disciplinados, pónganse a trabajar. Orwa. ¡Gracias!